La actividad cultural en Miraflores se reactivó en 2021 y ya recibe merecido reconocimiento. Las nominaciones a los Premios Luces del Diario El Comercio han considerado diversas actividades realizadas en espacios culturales del distrito. La exposición Yuyascani 50 años, los yuyas en el Teatro Peruano, en la Sala Luis Miroquesada Garland, está nominada a Mejor Gran Exposición. En tanto, se ha designado a las obras teatrales Relatos Inconexos en las categorías de Mejor Dramaturgia Peruana y Mejor Actriz, Roberto Zucco en la categoría Mejor Actor y Radio Ridículo en la categoría Mejor Actor. Todas ellas fueron puestas en escena en el Teatro Julio Rabón Ribeiro del Centro Cultural Ricardo Palma. Mientras que Venciendo al Diablo, escenificada al aire libre en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2, fue nominada a Mejor Obra, Actor y Dirección. En tiempos de pandemia, fuimos los primeros en generar una actividad constante, permanente, intensa, utilizando sobre todo el espacio público como un espacio de encuentro y desarrollo cultural. Entonces, sin duda, Miraflores, a través de estas nominaciones, reafirma su liderazgo en el ámbito cultural en nuestro país. Miraflores ya prepara nuevas propuestas culturales este 2022.